La Confederación Autónoma Sindical Clasista informó que siente gran preocupación por la forma en cómo se están manejando los fondos de pensiones en República Dominicana. Manifestó que las centrales sindicales aspiran a que haya un cambio en los fondos de pensiones, ya que las administradoras de estos fondos se han beneficiado ampliamente en desmedro de los trabajadores. No es que no se beneficien, sino que ellos dicen que es en desmedro de los trabajadores. ¿Qué va a significar una pensión para un trabajador que gane 9 mil, 4 mil, 8 mil, 5 mil, 15 mil pesos? No va a significar nada, porque el dinero se va devaluando. Lo correcto sería que ese dinero a la pensión se dolerifique, para que las pensiones puedan estar estables en el caso de las pensiones individuales. Nosotros aspiramos que haya un cambio fundamental en el sistema de pensiones para que verdaderamente los trabajadores puedan tener posibilidad de una pensión digna después de cumplir su meta de trabajo.